¡Aquí está Jotin Hotson! ¡Jotin! 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 ¡Excelente! El empalme de Lóvago Jocando al 54 kilogramos, amigos ¡Fravier López, amigos! ¡El pequeñín, amigo! ¡Está ahí! ¡Oye! Así es, sí, claro Que larga el día, oye, en verdad Jotin Hotson, amigos, el empalme de Lóvago El empalme de Lóvago, oye, está Jotin Hotson El que gane va a Managua al campeonato, amigos En 54 kilogramos ¡Ata con Lays! ¡Aquí está ahí! ¡Tiene que darle con todo Lays! ¡Aquí está ahí! ¡Está ahí con Jotin Hotson, ahí con golpes rectos! ¡Oye! ¡Jotin! ¡Jotin! ¡Yad! Oye, 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 Justin Es del empalme de Lóvago Atacando ahí, ahí también está Fabián López, amigos Fabián López de la Libertad Chontales Ante Justin Hodgson Que es del empalme de Lóvago El ganador va al campeonato de boxeo Amaterde Penibotza Va buscando ahí En el caso de Fabián López, amigos Ahí está Justin Hodgson Gracias por estar conmigo Gracias, amigos, gracias Atacando al cuerpo de Justin Hodgson Fabián López Medietal del empalme de Lóvago Andando con derecha a Justin Hodgson Ahí a Fabián López Que es Fabián, no Fabián, Fabián Bien, pues ahí quedan a ver Se cayó por el otro vocal de quién De Fabián Continúa la acción En el segundo round, amigos Está buscando a Justin Hodgson Ahora está Fabián López, atacando ahí A Justin Hodgson en el sábado En el segundo round Segundo round Va al segundo Asalto Atacándolo, atacándolo Ahí fuerte el caso de Fabián López Fabián López Ahí a Justin Hodgson Atacando a Fabián López Ahí a Jópez Hodgson Atacando con la izquierda Fabián López Ahí a Jópez Hodgson 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 Vamos a ver en este segundo round. Trabajando con la izquierda ahí, Justin Hudson del empalme de lobo, hoy ante Praviar López. El combate, amigos, aquí el del polideportivo, Miguel O'Ban de Bravo en la Libertad Chontales, amigos. ¿Dónde está, amigos, en el segundo round? ¿Dónde está, amigos, en el segundo round? Último round, último round. Acaba esto. La Praviar López atacando ahí a Justin Hudson. Todo el empalme de lobo, está con Justin Hudson, que está buscando cómo trabajar con la izquierda ahí. Tiene que tirar más manos, en el caso de Justin, si quiere ser bien este combate. Tío, le pido disculpas, que no sé qué ha pasado, que se me ha volteado la cámara como dos veces. Bravo también, Justin Hudson, amigos. Ahí está Praviar López, amigos, de la Libertad Chontales. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Qué pelea, ¿verdad? Qué pelea. Bien, esa es la pelea, amigos. Dignos rivales para aquí, amigos. Ahí está Jostin Hudson, del empalme de lobo. Oye, Jostin, oye, oye. Va, Bravier. Hay que irte ahí, Bravier. Excelente, amigos. Uno de ellos va para Managua, el campeonato. Qué bárbaro. El 54 que logramos, uno de ellos. Vamos a ver qué dicen los jueces. Unánime. Unánime. El primero, el tío Río. El área, Bravier López, amigo, clasifica al campeonato. Felicidades. La ciudad de Bravier López. Es como le digo, mi respeto para, para, para Lobos, amigos, porque es un equipo nuevo. Nuevo, ¿verdad? Nuevo. Y también en avance, amigos. Ah, no le pareció el fallo, ¿verdad? Unánime, pero. Los jueces vieron ganador a Bravier López, amigos. Saludos. Saludos, don Nové González. A nuevos amigos, clasificó el 54 kilogramos, Bravier López. Saludos. A don Nové González y también a don Leo Cuadra.